Bueno, chicos, como les decía, vamos a ver interpretación musical, interpretación de instrumentos y construcción de instrumentos. Anote para la próxima semana, por favor, necesitamos tres CDs. Anote, por favor, materiales para la próxima semana. Tres CDs viejitos, no le irá a quitar los CDs de la combia sonora dinamita a la abuelita, no. Tres CDs que no estén ocupando. Un rollo de papel higiénico vacío. ¿Qué hace Sofi? Esta Sofi está peleando con el gato, déjale al gato ahí. Tres CDs. Un rollo de papel higiénico. Un rollo de papel higiénico. Goma. Un clavito de preferencia un poquito grande. Goma o silicona. Goma o silicona. Goma o silicona. Ya. Eso sería todo, chicos. Listo, chicos. Ya. Para la próxima semana. Entonces. Ah, y dos pinzas de ropa. Aunque no mucho, pero dos pinzas de ropa, ¿no? Ustedes vamos a hacer eso. Para la próxima clase, por favor. Brujita puede ser como pegamento, brujita, pero se vayan a pegar las manos después. Profe, me quemé las manos. No, no. Entonces, ahí estamos. Para la próxima clase. Bueno, chicos. Entonces, vamos a ver una canción. Vamos a comenzar ya a hacer el tema de instrumentación ya en el piano virtual y vamos a hacer un villancico con ustedes. Vamos a ver, entonces, vamos a ver cómo nos sale esta canción, el burrito sabanero. Entonces, vamos a compartir pantallita. Entonces, vamos a compartir. Y aquí nos aparece estas primeras. Vamos a ver si todo el mundo quiere que abra su piano virtual, por favor. Yo no lo puedo abrir porque, obviamente, estoy compartiendo la pantalla. Abra su piano virtual. Usted ya sabe cuál es el piano virtual. Sí. Gracias. Listo, chicos. ¿Ya vieron su piano virtual? Avisen que estoy con el micro apagado. Vio hablando como loquito y nadie me ha visionado. Ya está. Listo. Entonces, vamos a ver, déjeme, a ver si es que yo puedo abrir desde la siguiente forma, desde la siguiente forma, mi piano virtual. Y vamos viendo, ¿no? Vale, no vale. Funca, no funca. Hace, no hace. Vamos a ver. Listo. Aquí estamos. Ok. Déjeme sacarlo acá. Déjeme ponerlo así. Yo creo que vamos a trabajar así. A ver, ahí estamos, chicos. Listo. Vamos viendo para ver si funciona, ¿no? ¿Qué dice? Me avisan si es que ustedes están o no están con sonido. Dice. ¿Salió o no salió? ¿Qué dicen? No van a hablar. Bueno. Entonces, vamos a hacer. Sí, profe, sí está saliendo un poquito. Listo. Vamos. Pantalla, ¿quién quiere intentarlo? ¿Quién quiere compartir la pantalla? No importa si se equivoca, ¿no? No importa si se equivoca, ¿no? Estamos ahí, ahí en el este. ¿Quién quiere? ¿Otra besita? Bueno, vamos a ver otra besita ya. Por ahí va, ¿no? Ahí estamos. Por ahí parece. ¿Parece o no parece? Sí. Sí. Esto, esto. Vamos a hacer. Sí. Espérenme un ratito que es la Maggie. Espérenme. Listo, chicos, vamos. Ahora. ¿Sí? ¿Ya? ¿Quién tiene seis? ¿Quién lo tiene seis? ¿Quién lo tiene seis? ¿Quién lo tiene seis? ¿Quién lo tiene seis? Compañerito, hágalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No la escucho, profe, no la escucho. Listo, ahí estamos, chicos. Lo que ya estaba bien, estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que necesito, chicos? ¿Qué es lo que necesito? Le vamos a dar la parte rita, es decir, la parte que nosotros podamos entender que salga la canción, ¿no? La melodía. Sí, entonces, ya viene ya... Vamos a ver con el teclado. Bueno, aquí en el otro... No me sale... Bueno, en el otro no me sale aquí en el teclado mío. No me sale aquí en el teclado mío. Hoy por hoy, la tarea de hoy es... Vamos las notas del burrito sabanero para que usted practique en el piano virtual, ¿sí? Ponga de título ahí... Not... Villancico burrito sabanero, ¿sí? Entonces, yo le voy a compartir por el chat, le voy a compartir por el chat las notas. Entonces, para que usted vea el videíto y lo vaya sacando las notas. Y lo vaya sacando las notas. Entonces, le voy a sacar por el chat. Ahí para todos. Ahí está el link de la... del video. Ahí están las notitas, ¿no? Otros me dirán, profe, yo saqué las notas de por otro lado. Consulté y... Y saqué las notas por otro lado. Lo puede hacer también. No tengo problema. Lo puede hacer también. ¿Sí? Entonces... Lo puede hacer Villi también. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Está fácil, ¿no? Chicos. Sí, profe. Profe, sí, está fácil. Están a punto de hacer una... Entonces, aquí tengo también otra que no, ¿no? ¿Ya? Ya. Les voy a mandar ahí un sinnúmero de notas para que usted pueda, tranquilamente pueda buscar, lo pueda hacer, lo pueda ejecutar. ¿Sí? Ahí está otra. Ya usted decida. Y usted en su cuadernito los va a tener listos para la próxima semana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, procede. Entonces, aquí también les voy a mandar yo la... de otra paginita para que usted... Entonces, ¿cuál va a ser la tarea del día de hoy, chicos? Ya. Usted... Ahí tiene esos links. Sí, que les acabo de enviar. Ahí están las notas. Y usted decida cuál es mejor para usted. Porque no todos... No, profe. Me pareció más fácil esta. Otro dirán... No, no, profe. A mí me pareció más esta. Entonces, les voy a mandar otra paginita más para que ustedes puedan ver cuál es la mejor opción. Y ustedes... La idea es que las notas que usted elija, usted las practique en el piano. Profe, yo quiero la flauta. No, no. Ahorita no flauta. En el piano virtual. En el piano. Esa es la que yo quiero ahorita. Deje de cogerle al gato, Sofi. Atienda. Pobre gato. Déjale tranquilo, gatito. Listo. Déjale al gato, el mishifus. Déjale que se vaya ahí. Listo. ¿Ya? Ya te aruñó. Ya ves por estar jugando con el mishifus. Listo. Entonces, ahí tiene le he mandado algunas páginas donde están las notas. Usted practique con el piano virtual. Vea si está fácil, no está fácil, está difícil, no está difícil. Y la próxima semana, como les dije, yo comparto, dan control remoto y usted comienza a interpretar esta canción. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ya, entonces, chicos, hasta ahí llegamos con la grabación. Y ya, entonces, chicos, hasta ahí llegamos con la grabación.